Hola mis chiquis, bienvenidos un día más a este maravilloso canal y hoy traemos nuevamente a Peso Pluma pero en esta ocasión estuvo también en los BMAs así que vamos a estar viéndolo haciendo Lady Gaga, no me quiero perder esto lo tengo que hacer ya, así que le vamos a pedir al señor director la intro Les recuerdo que puede parecer un poco raro por copyright ya sabemos como son estas cosas, pero no te olvides que acá abajo te voy a dejar el link con el video original para que lo vayas a ver sin mis interrupciones, porque acá estamos para hablar y para interrumpir, que maravilla Peso Pluma Peso Pluma, por favor, quiero ver esto ya a ver ok que extraño no, no, no el drama con el que empieza el drama con el que empieza que oh que espectacular que genial que suceso este pibe como la está rompiendo hey un poquito más y está para la Met Gala te digo a nada a nada yo esta canción no la conocía así que estoy tan sorpresa como todos ustedes bueno, ustedes no, porque ya lo saben está mal está rompiendo toda ya está increíble todo lo que está haciendo tanto lo que tiene que ver con lo musical la está rompiendo mal porque está haciendo una buena mixtura como ya vimos en videos anteriores que ya lo hablé ya lo dije es una mixtura muy interesante y ahora voy a decir algunas cosas sobre la voz y unas cosas que están pasando acá claro ok, él tiene una voz que es bastante liviana una voz que es bastante liviana súper natural porque sabemos que él habla así y hasta ha tenido sus inseguridades también con respecto a la voz como decir no puedo cantar con esta voz o qué sé yo nada, inseguridades que todo el mundo tiene pero claro él tiene una voz muy particular una voz muy distinta y tiene una voz muy airiosa y muy liviana entonces que es lo que están haciendo en este momento es llenar un poco más ¿sí? con otra voz hay otra voz que está haciendo una voz aguda ¿sí? que me hubiese gustado tal vez o que hubiese quedado como también un poco más lleno si hacían una voz tal vez una octava más abajo de lo que están haciendo en realidad atrás no sé quién es o no sé si están vivos porque por ahí es una voz que está pregrabada atrás pero cumple un poco ese rol también de llenar un poco su voz airiosa que no necesariamente lo necesita pero por ahí con tantos instrumentos tanta cosa loca que sucede a nivel instrumental tal vez está bueno que lo llenen un toque así es como que ahí va me gusta me gusta me gusta no 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 y la intervención de estos instrumentos la intervención de estos instrumentos la rompen es maravilloso es parte de la mixtura que yo te decía hermoso 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 es una voz también muy chiquitita la que está ahí atrás pero no deja de llenar a nivel técnico tengo mis inquietudes sí con respecto a su voz siento que tiene si bien es su voz natural yo siento que algo en esas cuerdas vocales hay si alguien sabe algo de eso me lo puedes dejar en los comentarios para yo tener también un poco más de información a la hora de analizarlo vocalmente obviamente no lo vocalicé no lo tengo acá me entendés como para escucharlo y saber cómo se mueve si la respiración está bien la laringe tensiones un montón de cosas colocación hay un montón de cosas que se tienen que tener en cuenta para evaluar a ver si una persona tiene que tomar ciertos recaudos sí a nivel técnico para poder tener una larga vida vocal sí no es como un cantante de excelencia pero tiene un estilo que está muy bueno o sea te llama muchísimo la atención particularmente a mí me encanta él qué bronca necesito saber qué dice ah cabrón habrá dicho quiero saber qué dice bueno qué es ese lugar por favor la estética está increíble ves hasta se pierde hay algo en el sonido que también hace que sus graves se pierdan un montón pierden presencia pero no por él me encanta me encanta muero qué desfachatado me encanta me encanta muero por escucharlo cantar una balada o algo así mucho más vocal también ojo no sé si tiene si tiene me lo pueden dejar acá en links abajo ahí tiene una mejor colocación te diría también o un poco más redondo un poco más con un mejor si recordar si se quiere la estética es maravillosa me mató la estética es maravillosa este cambio ojo que puede ser un cambio también ya está bien yo comprendo que los vm y toda la bola hay que ponerse todo pero yo creo que puede haber algo más ahí puede haber algo más ahí un cambio de look una cosa estética que también se traspole tal vez un poco quién dice quién diría acá abajo me lo dejan en los comentarios a nivel instrumental a nivel vocal a nivel estilos ojo y como siempre logra tener una huella digital que cualquier cosa que vos escuches digas esto es peso pluma y eso es un montón ahora sí gracias por haber llegado hasta este momento del video como les digo siempre déjenme recomendaciones de peso pluma de cualquier cantante mexicano chicos estuve haciendo reacciones a Pedro Infante un montón un montón de cantantes Juan Gabriel no es un montón me lo dejan acá abajo si quieren los analizamos mucho más a profundidad y ahora sí gracias por haber llegado hasta este momento del video como les digo siempre que para mí es un montón les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video besos